¿Cómo vender cualquier cosa a quien sea? En este video vas a aprender los métodos de persuasión profesionales que usan los vendedores y mercadólogos para vender cualquier cosa. Después de ver todo este video, probablemente serás la persona más persuasiva de tu familia o amigos. E incluso, escucha bien, podrías ser capaz de venderle a alguien literalmente un bolígrafo. He utilizado este mismo método para vender mis servicios y cursos online y hoy estoy liberando estos secretos para ti. Voy a hablarte de tres métodos principales de venta junto con la razón principal por la que cualquier persona compra cualquier cosa. Ojo con una cosa, este video es una continuación de un video que estrené hace poco llamado ¿Cómo vender cuando nadie compra? Te recomiendo un montón que veas ese video cuando termines este y te conviertas en una máquina de generar ventas. Ahora, antes de entrar en el contenido, solo quiero decir que ya he utilizado este método en este video. Así que si sigues viéndolo, eso es solo una prueba de que ha funcionado. Así que bien, empecemos con el primer método del que vamos a hablar, que es el método de las 4 P de la venta personal. La primera P es de promesa. La promesa es básicamente el gancho. ¿Cómo se consigue la atención del consumidor? Y te doy un ejemplo muy concreto. Los trailers de las películas hacen un gran trabajo con esto y también los títulos de los libros. Al principio del video te dije que serías la persona más persuasiva de tu familia. Eso se llama el gancho. Esa es la promesa. No sería maravilloso ser tan persuasivo. Cuando vendes algo a alguien, necesitas una promesa. La segunda P es de pintar una imagen. Verás, cuando vendes algo, tienes que ser creativo. Si eres hombre, quiero que te imagines que estás tan seguro de ti mismo que puedes acercarte a cualquier chica que quieras y mantener sin esfuerzo una conversación de la que tienes el control absoluto. Sin ansiedad, sin poses de sudor, sin tartamudear. Simplemente la tienes asombrada y sus preciosos ojos están sobre ti todo el tiempo. Lo que acabo de hacer es pintarte una imagen en la cabeza. Al principio de este video también te dije que podrías ser capaz de vender literalmente un bolígrafo a alguien. Entonces esa es la imagen que he pintado para ti en este video. La gente compra con emoción y potencial. Y eso es algo muy importante de lo que te hablaré más adelante en este video. Pero debes hacer que la imagen sea una fantasía en su cabeza de lo que podría ocurrir con tu producto. Es muy importante hacer esto. Sin embargo, haz que la fantasía que pintas sea realista. De lo contrario, tendrás un montón de devoluciones y estarás fuera del negocio antes de que te des cuenta. La tercera P es de prueba. Después de que alguien compre tu producto o tu servicio, ¿qué ocurrirá? ¿Se ha hecho realidad la imagen que le has pintado? ¿Le has cumplido la promesa? Cuando te hablo de prueba, me refiero a crear testimonios de personas felices con tu producto. Así como también referencias a una figura de autoridad o simplemente un boca a boca. Asegúrate de que tu producto funciona realmente y presumes de ello. Por ejemplo, en la página de ventas de tu curso, deberías tener toneladas de capturas de pantallas o imágenes de personas que realmente han tenido éxito con el curso. Y algunos que incluso son lo suficientemente valientes como para hacer un video testimonial para verificar que son personas reales. Y la última P es de pitch. El pitch, en inglés, es la parte del proceso de venta en la que se presenta el producto y se pide la compra. Hay montones de efectos psicológicos que puedes introducir para hacer que un comprador sea más propenso a comprar. Pero ahora mismo te voy a contar tres de ellos. El primer sesgo es la escasez. Si creas o haces algo de edición limitada o solo disponible durante un corto periodo de tiempo, la gente entra en pánico consciente o inconscientemente y su miedo a perder esa oferta hace que lo quieran comprar más rápido o tengan más urgencia por comprarlo. El segundo es la prueba social. Cuando consigues que un producto parezca tan bueno que otras personas lo están usando, más gente lo comprará y confiará más en él. Por eso vas a ser más propenso a comprar el producto que sin nadie que conozcas y confíes lo usa. Y tres, la paradoja de la elección. Cuando le das a alguien más de cuatro opciones, su cerebro empieza a coserse. Se convierte en una decisión de cuál compro en lugar de si comprar o no comprar. Entonces aquí tú sabes que ellos quieren comprar y tú lo que quieres hacer es que el proceso de compra sea lo más fácil posible para ellos. Así que intentas en lo posible darles una llamada a la acción entre las opciones que les estás dando o si no, dales dos o tres llamadas a la acción, pero nunca pases de tres. Los estudios han demostrado que hacer esto una y otra vez disminuirá tus ventas. Ahora, escúchame algo. Si quieres un video más completo sobre cómo usar estas 4P en negocios online, pero analizado con ejemplos reales para que puedas aplicarlo para tu negocio de tienda online, infoproductos o lo que sea que vendas, escribe la palabra video ejemplo 4P aquí abajo en los comentarios. Te lo repito, video ejemplo 4P. Con esto sabré ser suficientes interesados en este video en que lo haga y me pondré a crear este video. Atención, también hay otro método llamado las 4P del marketing. Estas 4P del marketing son un poco más antiguas y obviamente diferentes a las 4P originales que te acabo de mencionar, pero también son más fundamentales. Te explico, deberías tenerlas en mente siempre si intentas vender algo. Te las cuento rápidamente. La primera P de este método es de producto. Ahora te pregunto algo, ¿crees que un hombre de 40 años va a querer comprar unos tacones? En realidad no importa, no respondas esa pregunta. Lo que quiero decir es que aunque tengas la mejor crema para el crecimiento del cabello, algunas personas ya tienen la cabeza llena de hermosos mechones o simplemente no les importa quedarse calvos. Solo puedes vender a la gente que quiere o necesita tu producto y no puedes enfadarte con el cuarentón que no quiere tacones. Ahora bien, existe una versión avanzada del marketing en la que puedes venderle tacones altos para el cumpleaños de su mujer. Así sí, pero de eso hablaremos más adelante. La segunda P del marketing se llama precio. Va a haber gente que simplemente no tiene 300 dólares para gastar en tu producto y también va a haber gente que no quiere gastar 300 dólares en tu producto porque lo ven como algo barato. Desafortunadamente hay muchos factores que influyen en la determinación del precio correcto para su producto. En primer lugar, hay valor percibido. Como te mencioné anteriormente, las personas deben creer que su producto vale tanto o más de lo que están pagando. Por ejemplo, mira los productos de Apple. Desde un punto de vista estrictamente técnico, puedes obtener una computadora o una laptop que funcione tan bien como una MacBook de gama alta por un precio mucho menor. Sin embargo, Apple ha logrado asociar una gran cantidad de valor no técnico con sus productos. Como por ejemplo, todo lo que es el ecosistema de Apple, la moda de Apple, la facilidad de uso, etc. Y esto hace que sus clientes se sientan bien pagando mucho más por un producto de Apple de lo que pagarían por cualquier otro tipo de laptop o computadora. La elección del precio es muy importante. La tercera P es de Placement, que en español significa el sitio o la ubicación. ¿Dónde puede conseguir alguien tu producto? ¿Está en internet? ¿Está en las tiendas? Esto era más importante antes de internet en marketing Shopify. Ahora puedes comprar literalmente un automóvil y que te lo lleven a la puerta de tu casa. Pero hace 20 años, si necesitabas champú, tenías que ir a la supertienda local sí o sí. Entonces, el placement se refiere a la distribución o cómo se proporcionará tu producto a tu cliente. De todas las P, esta es la que más ha cambiado por el internet. En el pasado, las redes de distribución estaban en el corazón de las empresas más exitosas. Las personas principalmente realizaban compras en tiendas físicas o pagaban en locales por los servicios. Ahora, sin embargo, las personas compran muchos bienes y servicios en lugares que tal vez nunca visiten en persona. Esto es importante, porque la forma en que las personas obtienen su producto juega un papel muy importante en la forma en que lo comercializas. Si tu empresa se envía bien a todo el mundo y ofrece servicios en todo el país, el marketing local realmente no es una opción. Por el contrario, debido a que las personas están expuestas a tanta publicidad no local, una estrategia de publicidad local eficaz puede ser muy eficaz para empresas locales. Y la última P del marketing es de promoción. ¿Cómo va a conocer la gente tu producto? ¿Vas a regalarles muestras gratis? ¿Vas a hacer anuncios en YouTube? ¿Te vas a convertir en un meme viral? ¿Publicidad boca en boca? Asegúrate de tener una buena estrategia de promoción para que el tipo que realmente quiere esa crema para la calvicie vea tu anuncio primero. El último método de venta del que te voy a hablar en este video es el método AIDA, o AIDA como lo pronuncian. Este método AIDA es una forma de transformar a los consumidores o prospectos en clientes que pasan a la acción. Así que, la primera letra significa atención. Si quieres vender algo, lo primero que necesitas es atención. Y puedes conseguirla comprando anuncios en Facebook, contárselo a tus amigos, publicando videos en YouTube, en redes sociales, escribiendo un blog, entre cientos de cosas más que puedes hacer. La I es de interés. Para conseguir interés, hay que ser interesante. Asegúrate de que tu marketing se centra en los beneficios que la gente recibirá una vez que posea tu producto. Cualquiera puede ver tu anuncio, pero debes asegurarte de que su atención se centra en él. Por ejemplo, si te digo, no sé, este curso de citas te ayudará con todas tus relaciones y te guiará para encontrar, conseguir y mantener cualquier chica que te guste. No es tan interesante como que te diga, este curso de citas ha sido aprobado por un equipo de psicólogos y un terapeuta matrimonial, por lo que la información es fundamentalmente segura. Y las herramientas proporcionadas que te doy dispararán tu confianza para que puedas hablar con cualquier chica que quieras sin absolutamente ninguna ansiedad y tener un control completo de toda la conversación. ¿Lo ves? Este discurso tiene muchas más palabras de moda y es más probable que la gente esté interesada y sobre todo fui más específico. La D es de deseo. Así, cuando la mayoría de la gente intenta vender algo, lo hace de forma lógica. Ahora, escucha este ejemplo, mira. Este monitor tiene una resolución 4K con una tasa de refresco de 144 Hz y tiene 34 pulgadas en diagonal. Esto no es atractivo, ¿verdad? No, esto no es lo que la mayoría de la gente compraría. Tienes que hacer que lo deseen. Ahora mira cómo te lo vendo desde esta perspectiva. Este monitor es simplemente impresionante. Gráficos de alta gama que la mayoría de la gente aún no tiene. Mira, cuando veas una película de acción te sentirás como si estuvieras realmente en la selva luchando contra los leones o en la ciudad de Nueva York luchando tú mismo contra los alienígenas. Incluso puede que te olvides de que es una película. Si quieres conectar tu computadora a este monitor, podrás hacer 4 veces más trabajos que si tuvieras un monitor de 1080p. Imagina lo que podrías hacer si pudieras realizar 4 veces más tareas a lo largo del día. Lo captas. Así pues, hemos ido poniendo algunas promesas e imágenes aquí y allá para ayudar al cliente a desear el producto. Entonces, tenemos su conocimiento, tenemos su interés, porque cuando creamos el anuncio, nos dirigimos a personas que estaban en el mercado para comprar un nuevo monitor y luego los llevamos a casa con el deseo de comprar este monitor. Y luego la última parte de esta fórmula es la acción. Así que después de haber captado su atención, su interés y haberles hecho desear realmente tu producto, puedes presentarle la oferta. ¿Recuerdas los 3 consejos que te di antes de las 4P de los hacks de venta? Escasez, prueba social y la paradoja de la elección. Te voy a dar 2 consejos más para aumentar tu tasa de conversión con la llamada a la acción. El primero es el manejo de las objeciones. Mucho antes de que alguien compre algo, si ni maneja sus rechazos, ya sabes las preguntas de ¿qué pasaría así? Entonces puedes casi duplicar o hasta triplicar tus ventas al instante. Algunas personas llaman a esto una sección de preguntas frecuentes, pero asegúrate de tener preparadas las preguntas más comunes y las respuestas memorizadas. Por ejemplo, mira estas objeciones. ¿Y si este producto no funciona? Pues diles que hay una garantía de devolución del dinero. ¿Y si no puedo hacer videos en YouTube porque creo que sueno raro? Pues con este programa te enseñamos a contratar a otros locutores expertos. ¿Y si me siento incómodo con las chicas? Entonces mi proceso de terapia y exposición te ayudará a sentirte cómodo cerca de las chicas sin que tengas experiencias dolorosas. Aquí la idea básica es hacer que se sientan inteligentes por comprar tu producto. El consejo número 2 es el anclaje. El anclaje es una táctica de marketing psicológico muy interesante que usan muchos vendedores. ¿Alguna vez has querido comprar un curso y te revelan algo como esto? Este curso premium de lenguaje corporal cuesta más de 300 mil dólares. Un experto dijo que pagaría 997 dólares por él, pero puedes conseguirlo hoy a un bajo precio de 47 dólares. Obviamente son cifras exageradas, ¿no? Pero con este ejemplo, la primera cifra que escuchaste fue de 300 mil, lo que automáticamente hace que tu cerebro diga, por Dios, este es el curso del lenguaje corporal de mayor calidad de producción que he visto nunca. Entonces el segundo número de 997 lo que te hace pensar es, vaya, si un experto pagaría esa cantidad y ya conoce los secretos del lenguaje corporal, me pregunto qué puedo sacar yo de esto. Pero no creo que pueda hacerlo porque 997 dólares es como la mitad del precio de mi automóvil. Entonces te quedas boquiabierto con la súper pequeña cifra de 47 dólares. Ey, me lo puedo permitir. Me gasto esa cantidad de dinero en café o comer afuera cada mes. Obviamente esto es un ejemplo muy extremo y no puedes mentirle a la gente. Entonces una de las cosas más importantes que tienes que recordar cuando vendes es que la gente compra con emoción y justifica con lógica. Cuando dices, por ejemplo, por Dios, necesito esto porque si no me sentiré solo el resto de mi vida y solo cuesta 47 dólares y viene con un montón de bonos. Entonces aquí la mayoría de las compras son en realidad compras impulsadas si lo piensas detenidamente, pero luego se convierten lentamente en buenas decisiones en la mente del consumidor una vez que la lógica entra y comienza a justificar la compra. Lo piensan cada vez más hasta que justifican la compra, tanto si es un buen negocio como si no. Ahora, para completar todo lo que te dije en este video y aplicarlo en tus redes sociales, hace un tiempo saqué un video donde te hablo sobre 8 trucos para vender más en Instagram y Facebook. Míralo ahora mismo. Dale click. Si te ha gustado este video, agradecería que lo compartieras en tus redes sociales, ya que es gratis y ayuda mucho porque YouTube solo recomienda los videos que han recibido muchas compartidas y comentarios. Y como no, te invito a ver mis videos anteriores y a suscribirte porque pienso seguir subiendo más videos como este que te ayuden a crear una mente de emprendedor y te ayude a vivir la vida que quieres. Nos vemos. Adiós.